Siempre donde vamos, siempre donde vamos, la gente nos pregunta, la gente nos pregunta, ¿Quiénes somos? Nosotros les decimos, somos Speed Lions, venimos a ganar, venimos a ganar, ¿Y cómo les ganaremos? ¿Y cómo les ganaremos? Uno, 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 ¡U-A-C-C-U-A ganar! ¡U-A-C-C-U-A ganar! ¡Hey! ¿Qué pasó mis carnalitos de YouTube? Espero que estén muy bien Les mando un saludo Ahí vamos creciendo en el canal Ahorita vamos a hacer las pruebas Como lo dice el título de las pinturas acrilex Con sal Entonces vamos a hacer las pruebas Vamos a echarle sal a los colores que vamos a ocupar El video que viste al inicio Es un grupo de chavos que se llaman Speed Lions Es un grupo de chavos que se dedican a patinar Bienvenidos a ¡Santo el poder! ¡Gracias a la jornada! ¡Gracias a la jornada! Se dedican a dar clases Ellos se dedican a dar clases en la delegación Iztapalapa También por ese motivo Hoy estoy haciendo estas playeras Estas playeras para mi hija y para mi esposa Porque mi hija va a sus clases de ellos Y la verdad es que Enseñan bastante bien Y bueno mis hermanos pues dale like Suscríbete Hay que seguir apoyando este hermoso arte Y bueno Sin más que decir Vamos a darle banda Ok mis hermanos Pues vamos a echarle la sal A todas las pinturas Digo no sé Cuáles son las que vayamos a ocupar Son rojo y azul Pero bueno Para no estar viendo Vamos a echársela a todas A ver si no la echamos a perder Y bueno mis hermanos Pues vamos a empezar a pintar Ya con la pintura Acrilex Ya está diluida con la sal Al parecer pues se ve bastante bien Vamos a pintarlo Te lo vuelvo a repetir Ya nomás lo voy a dejar en cámara rápida Ya no te vuelvo a enseñar Cómo pintarlos Porque en los videos pasados Ya te mostré Cómo se transfiere Y cómo se pintan las playeras Ok Entonces lo dejo en cámara rápida Para ya no hacer tan tedioso Estos videos Y vamos a pintar esta La chica con pintura Acrilex La mediana con pintura De la que yo preparo Y vamos a ver Cómo queda el resultado final Y vamos a pintar esta Gracias por ver el video. 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 Y es la misma pintura que te digo que te voy a enseñar a preparar empezando el año. Ok, entonces vamos a pintar la otra playera y vamos a comparar como quedan las dos y a ver cual tiene mejor pigmentación. Y bueno mis hermanos, pues ya quedaron nuestros dos trabajos en la playera chica y en la playera mediana. Recuerda que la playera chica fue hecha con pinturas acrilec disueltas con la sal. Este, se trabajó bien, en el aerógrafo pasó bastante bien. Y ahora lo que nos falta es echarles el adherente textil. Y ahora lo que nos falta es echarles el adherente textil. Y bueno mis hermanos, pues ya terminamos estos dos trabajos. Te lo vuelvo a repetir, es una playera chica que es para mi hija y una playera mediana para mi esposa. ¿Por qué estoy haciendo estas playeras? Pues es un regalo porque mi hija, lo vuelvo a repetir, está estudiando con el grupo de patinadores Speed Lions. Te dejo el link por si quieres ver alguno de sus videos, te lo dejo en la descripción aquí abajo. Ok, y bueno, haciendo ya estas playeras aproveché para probar como salían las pinturas acrilecs diluidas con sal. Todas las pinturas que estás viendo aquí, las diluí con sal, se diluyan bastante bien, se trabajan bastante bien. La pigmentación no me agrada mucho, se ve como que muy opaco. Si ve la diferencia esta a esta que es la pintura que yo ocupo, creo que si se ve un poco más fuerte este tipo de color o este tipo de colores a la pintura acrilecs diluida con sal. Pero bueno, esta fue la prueba. Ahorita ya le puso, como acabas de ver, ya pusimos el adherente textil. Y lo que vamos a hacer es que la próxima semana ya cuando se hayan lavado estas playeras vamos a ver que tanto agarre tienen sobre la tela. Ok, si te agradó el video pues regálame un like, regálame tu suscripción. Ya sabes, dale a la campanita para que no te pierdas estos videos. Comparte para seguir haciendo más grande este hermoso arte de la hidrografía. Ok, y bueno mis hermanitos, pues por mi parte es todo. Ya sabes, mi nombre es Oscar Hernández y a seguir pintando banda. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.